Les habla su amigo Goyo Mendoza y ante los hechos que se han venido generando con el cierre de la empresa Carhat, una empresa con más de 25 años de operaciones en nuestro municipio que complica la estabilidad económica de muchas de las familias de nuestro Pénjamo, queremos expresarles como gobierno municipal nuestra más sincera solidaridad y todo el apoyo desde la competencia del municipio. Les comentamos que desde que corrió la noticia nos dimos a la tarea de investigar y nos pusimos a chambear y nos vinculamos con Guanajuato Gobierno del Estado. Primeramente con la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría del Trabajo con la finalidad de cuidar que se respeten todos y cada uno de los derechos laborales de los trabajadores que están pasando por esta situación, algo que se está dando en coordinación con el propio sindicato, asimismo con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato, quien nos ha prestado todo el apoyo con la finalidad de poder buscar de manera conjunta y coordinada más de 600 vacantes en diferentes empresas de Pénjamo y de la región, como son Gela, Ushín, Prodensa, Textilera Industrias Mir, Báfar, Calzado Mi Pastor y Recíclalo, con la finalidad de poder hacer un reclutamiento efectivo y poderle garantizar a los trabajadores el que puedan tener un trabajo digno como el que venían desempeñando. Quiero externarles de nueva cuenta nuestra más alta solidaridad y decirles que en el Gobierno Municipal seguiremos trabajando independientemente de esta acción que estamos proyectando para el próximo viernes 13 de octubre, porque el próximo sábado 21 de octubre estaremos llevando a cabo de manera adicional una feria de empleo con la finalidad de poder seguir reclutando a más gente para que pueda tener un trabajo digno que mejore y ayude a la economía familiar. Nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en la Dirección de Desarrollo Económico Municipal y al número de teléfono 469-121-5196, manifestando que en este Gobierno Municipal seguiremos trabajando para que las cosas se mejoren en nuestro municipio, pero sobre todo que contribuyamos al desarrollo que todos queremos ver. Muchas gracias.